Bien, esta vez vamos a ver trabajar esta motherboard del fabricante Lip Group Pero antes de verla trabajar y empezarles a describir la motherboard Vamos a ver con que vamos a probar esta motherboard Un lector de memorias, vamos a usar un lector de memorias La memoria USB, una memoria USB Un disco duro de 160 GB SATA Fabricante Samsung Un quemador Live Screen HP Una fuente de poder Las bocinas Y obvio la motherboard, el procesador, el disipador Y la otra memoria USB que tengo aquí conectada Y los dos mouse ¿Por qué dos mouse? Para que verifiquen que el PC2 y el USB le funcionan correctamente Bien, esta motherboard me fascina por una cuestión Que ya no les tengo que decir que modelo es Porque ahorita van a ver que modelo es en la pantalla Entonces Voy a encenderla Y vamos a Acercar la cámara Y ahí pueden ver el modelo de la motherboard Es una RS485M-M Y vamos a ver que corresponde el número O el modelo al que está aquí Como les había dicho Ese modelo es una RS485M-M Versión 1.0 Bien, esta motherboard usa fuente de 24 Aquí pueden ver el 24 Y aquí el 4 adicional Máximo soporta 4 GB en RAM En dos módulos de 2 GB Las memorias que soporta esta motherboard Según el fabricante son de las siguientes frecuencias De 400, de 533, de 667 y de 800 MHz En su parte lateral Vamos a ver que tiene dos conectores Un conector para discos duros Discos duros, electores o quemadores ID Un conector FDD para Para Flopies o de unidades de 3 y media Cuatro conectores SATA Para discos duros o quemadores SATA Y más abajo vamos a ver que tiene El panel de encendido O el frontal panel Dos conectores USB En este caso ahorita tengo conectado El lector de memorias Como ustedes pueden ver O pudieron ver hace rato Que tengo conectado el lector de memorias A la motherboard El otro USB Si tuviera esta motherboard montada en un gabinete Pues tendría que estar Los USB frontales puestos aquí o acá Cualquiera de los dos lados Entonces Ustedes pueden escoger Conectar el lector de memorias Y además los USB frontales de su conveniente El conector para el audio frontal Y vamos a ver que en su parte media Vamos a ver que tiene el disipador Y debajo del disipador hay un procesador AMD AMD Aclon Dual Core 5000 A 2.60 GHz Y en su parte media Vamos a ver que tiene dos ranuras PCI Una ranura PCI Express De 16X Una ranura PCI Express de 1X Cabe mencionar que los USB Tanto frontales como los de la parte lateral O back panel Son 2.0 Bien, en este caso aquí vemos al auxiliar Para el ventilador lateral Si su ventilador lateral Usa ese tipo de conexión Y Aquí tengo otro Pero este es exclusivo Para el disipador Para que el ventilador Pues esté Dando ventilación al procesador Y al disipador En este caso En su back panel O la parte lateral Tenemos los canales de sonido El Ethernet 4 USB 2.0 Como les había mencionado La salida de video VGA El puerto paralelo El serial Y dos PC2 El del mouse Y el del teclado Cabe destacar Que ahorita vamos a ver Funcionar los dos Entonces aquí Vemos que tengo los dos mouses Los dos están reconocidos Como pueden ver Bueno aquí Se pueden ver Los dos mouses Están reconocidos Por la Por la De esta Por la moda Word En este caso Vamos a usar uno Y vamos a ver Si se alcanza a ver Acá Que se está moviendo Este es uno Y este es el otro Y con ello Pueden tener la certeza Que los USB Tanto laterales Como los de PC2 Funcionan correctamente Vamos a poner aquí Vamos a Ahora vamos a ingresar La otra USB En su parte lateral Ya vieron que tenía Ahorita puesta Una conectada Entonces vamos a poner Esta otra En los frontales Y van a escuchar Que la reconoce Esperamos a que nos Despliegue Y aquí ya nos reconoció La USB O la memoria USB Ahí pueden ver Ahora vamos a entrar Al panel de control O a mi PC Para que chequen Perdón Al equipo Y pueden ver Que reconoce El quemador Perfectamente Y el disco duro Como les había dicho Es un disco de 160 GB Cabe mencionar Que un disco duro De 160 GB O de otra capacidad Nunca lo va a reconocer A la capacidad Que les marca La etiqueta ¿Por qué? Porque son procesos Que el disco También ocupa Parte de eso Para poderse usar Entonces Vamos a ver Aquí tenemos El quemador Y las dos USB La gris Que es la que tengo Aquí abajo Y la roja Que es la que estamos Viendo allá Vamos a entrar El contenido De la roja Y pueden ver Ahí el contenido De la roja De la gris Y aquí el contenido De la roja Entonces vamos a ver Ahora el equipo Para que chequen Las características Ahí pueden ver Que es un procesador AMD Dual Core 5000 Como les había dicho Es un Ahí Los GHz Son A 2.60 GHz Estoy usando Un sistema De 64 bits Y como les había dicho Tiene 4 GB en RAM Ahora vamos a ver Que no tenga conflictos Con los dispositivos Y ahorita Van a ver Que no tiene Ningún conflicto Con ningún controlador Ahí pueden ver El controlador Del video El controlador Del Ethernet El controlador ¿Pueden ver Los controladores? Aquí tengo que ser concentrado Viendo la otra cámara Que no se va a mover Y este Los controladores Recuerden que si tuviera Un conflicto Tendría que haber Una marca En una tachita En rojo Y como pueden ver No tiene ningún conflicto Con ninguno De los controladores Cabe mencionar Que le acabo de instalar Los controladores Del sonido Y del audio Porque ustedes Cuando instalan Windows X Perdón Windows 7 En esta placa No les va a reconocer El sonido Y el audio Bueno Si se los va a reconocer Pero les va a poner Unos drivers Por default Del sistema operativo Sin embargo Para que funcione bien El sonido Y el Y el video Pues ustedes Tienen que descargar El driver De la página Del fabricante Ahora si no consiguen El driver De la página Del fabricante Para este sistema operativo Yo se los puedo pasar Sin ningún problema Aquí pueden ver Que tengo los controladores Tanto del sonido Como del video Pero es muy fácil Conseguirlos A la página Del fabricante Este Y vamos a ver Que antes de Proseguir Voy a hablarles Un poquito más De la motherboard De las características Ya les dije En la descripción Les dije Que soporta procesadores AMD2 Perdón AM2 Aclon AclonFX Perdón AclonFX Aclon Dual Core Aclon Sempron Y Sempron Dual Core Otra cosa importante De esta motherboard Es que soporta Los siguientes Sistemas operativos Windows 98 Windows Millennium Windows 9X Que es una versión Y Windows Millennium Que es una versión El Windows 9X Es una versión Entre Windows Millennium Y Windows 2000 Soporta Windows 2000 Windows XP Windows 2003 Server Windows Vista Y Windows 7 Cabe mencionar Que soporta Sistemas operativos De 32 y de 64 bits Sin ningún problema Los sistemas operativos De 64 bits Son a partir de Windows XP En adelante Y de 32 bits Son Windows 98 Windows Millennium Y el otro sistema operativo Que les acabo de decir Este Y esos son los sistemas operativos Que soporta Lo máximo Ya también les dije Las frecuencias De las memorias Vamos a ver ahora A checar el internet Para que chequen Que la Model World Funcione el internet Esperamos a que cargue Vamos a entrar al Senam Para que cheque la hora Entonces aquí entremos al Senam Vamos a servicios Aquí vamos a servicios Hora oficial Esperamos a que cargue Y esta es la hora oficial De mi país Bueno en este caso Ahorita es la hora oficial De México En este caso Recuerden que México Lo dividimos en Zonas horarias En este caso Yo estoy en el centro Por lo tanto Son las 1.47 O las 13.47pm Y hoy es día 18 de mayo Del 2015 Vamos a salir de aquí O vamos a ponerle acá Ahora vamos a escuchar Y ver que funciona El sonido Vamos a ingresar a YouTube Vamos a poner el nombre De mi canal En este caso Es 2012 Crash Override Y aquí pueden ver Mi canal En este caso Vamos a ingresar Directo al canal Presionando Esta pequeña opción Ahí pueden estar Escuchando Que el sonido Le funciona Y el video Bien Vamos a salir De aquí Este Ya les enseñé Que todo funciona De esta motherboard Al 100% No tiene ningún problema Con ningún controlador Ni conflicto Con alguna Otra Parte Se acaba de destacar Que cuando le acaban De instalar El sistema operativo Como les dije Ponganle los Los drivers Del fabricante O que les proporciona El fabricante Porque Al acabar De instalar Como les había dicho El sistema operativo En esta motherboard Les va a poner Unos drivers Por estándar Y ustedes tienen Que poner estos Para que el audio Le funcione bien Y para que El video No se Freese O se pause Entonces es mejor Instalar el driver Bien Eso sería todo Por este En este video Vamos a apagar La motherboard Ya les dije La descripción De la motherboard Los procesadores Que soporta Vieron que funciona Al 100% No tiene problemas Y bueno Antes de eso Voy a poner aquí Para que chequen Cuál es el modelo Del disco duro Porque Ah como me están moliendo Que Y ahí pueden ver Cuál disco duro Samsung es Pueden ver el modelo Y que es a 7200 RPM O revoluciones por minuto 8 MB Y ahí pueden ver El modelo Y la capacidad 160 GB Ahora si Vamos a salir de aquí Si tienen dudas O comentarios Déjenlos en Youtube O en Facebook Ahora si les interesa O si tienen Este tipo de Este mismo modelo De motherboard Y no encuentran El controlador Para el Windows Para este sistema operativo En este caso Windows 7 De 32 bits Pues yo se los puedo pasar Sin problema Nada más Déjenmelo El comentario En Youtube O en Facebook Y trataré de pasárselos Lo más rápido posible O ponerles un link Para que ustedes lo descarguen Ahora si nos vemos En troque Que tenga un buen día Adiós Bien agradezco A los usuarios De Youtube Que se han suscrito A mi canal Si les gustó El video Pues dale like Manita arriba Nos vemos En otro video Que tenga un buen día Adiós